La Comisión Electoral Provisional de Haití certificó como válida las elecciones del domingo, a pesar de la demanda de 12 de los 19 candidatos de anular estos comicios. Se esperaba que las elecciones en Haití trajeran paz y conciliación. Sin embargo, horas después del cierre de la votación, miles de manifestantes salieron a las calles. Destruyeron urnas y casi todos los candidatos presidenciales se unieron contra el gobierno. Poco tiempo después del cierre, 12 de los 19 candidatos presidenciales reclamaron la anulación de las elecciones, argumentando fraude masivo, pues muchos puestos abrieron tarde, los votantes no pudieron encontrar sus nombres en el padrón y matones saquearon algunas mesas de votación. Nosotros, los candidatos a la presidencia de la República de Haití, antes de que el pueblo haitiano y el Comité Internacional quieran denunciar todos los fraudes que han estado sucediendo en todo el país, tenemos un sistema en el que hemos detectado fraude. Por ello sugerimos la suspensión del proceso electoral. A pesar de ello, la Comisión Electoral Provisional de Haití calificó hoy como válidos los comicios generales y legislativos. El presidente de la comisión, Galot d'Orsan Libi, dio por cerrada y lograda la jornada de ayer y anunció que los resultados se darán a conocer el próximo 10 de diciembre. El directivo agradeció a la población haitiana por acudir a las urnas y prometió que el organismo analizará las irregularidades reportadas. Los candidatos con más posibilidad de triunfo son Yud Celestine, del partido del gobierno Unidad, Mirlande Manigat, líder de la reunión de los demócratas progresistas y nacionalistas, y Michael Martelli, del partido Respeto. El nuevo gobierno se enfrentará a la reconstrucción del país devastado por el terremoto del 12 de enero y controlar un brote de cólera que ha cobrado la vida de más de 1.600 haitianos. TBCN, Tatiana Constantino.